Subsidios al transporte. Hay desigualdad en la asignación de recursos. El gobernador Juan Manzur aseguró que el 90% de los fondos se quedan en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Ese es el problema central, sostuvo el mandatario. Aumenta la pobreza por los efectos de la devaluación y un mercado de trabajo precario. Desde la UCA advirtieron que el nivel de pobreza en el país se acerca al 35%. El investigador del Observatorio de la Deuda Social de la institución, Eduardo Donza, habló en LB12 y sostuvo que la suba se produce por cuestiones coyunturales y estructurales. Este gobierno no hizo ni hará nada por los trabajadores. El secretario de la CGT local, Marcelo Sosa, advirtió que Macri quiere profundizar el modelo que está llevando adelante y quitarle más derecho a los trabajadores. En este sentido, consideró que los dirigentes sindicales deberían ponerse de acuerdo y apoyar una fórmula presidencial peronista.